Hola, ¿cómo están? Mi solar lula ascendente Tauro y yo sé que van a estar sorprendidos de que es lo que estoy haciendo otra vez. Aquí, bueno, no puedo dormir y siento que necesito hacer una guía, una guía para todos los signos. Entonces, es algo general, así que, mis taurinos, es su cumpleaños, así que, bueno, vamos a ver lo que está sucediendo. Esto no tiene un tiempo determinado, no es necesariamente para este mes de mayo, es para cualquier momento. Así que, para la persona que esté viendo esto en un año, dos años, cayó la carta de la luna, es porque este mensaje, este guía, era para la persona, el writer. Estoy usando las cartas de Lenormand. Me fascinan las cartas de Lenormand. Así que, ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a sacar otra carta. Wow. Para ustedes, mis taurinos, hay una decisión muy importante. Es como dos caminos que se están abriendo con esta ruta aquí. No sé si ven que hay como tres diferentes caminos ahí. Es como que hay una información que va a llegar a ustedes. Una información tiene mucho que ver con las emociones y... Wow. Pero está como una indecisión ahí con esto. Pero lo que me gusta es que se ve que se moviliza a un compromiso, algo serio, algo. Vamos a ver qué más puede ser. Wow. Están los pensamientos. Están los pensamientos de esa persona o en los pensamientos de ustedes. Es querer tener el avance a algo serio con esta persona. Pero ustedes van a recibir una noticia y un mensaje. Porque eso se trata del mensajero. El mensajero se trata de un mensaje que llega. Así que, de que les llegue el mensaje, les llegue el mensaje. De que esta persona, pues, esté indeciso. Puede ser que ustedes están indecisos. Porque puede jugar en cualquier lado. Pero con la persona que esté lidiando, es una persona que, obviamente, pues, está indecisa. Pero tiene sentimientos por ustedes que no lo puede negar. Tenía que... Así que vamos a ver qué más veo aquí. Wow. Veo que... Ustedes, mis taurinos, están queriendo dejar ir a la persona. Vamos a enseñarles las cartas. Sé que a ustedes les gusta ver las cartas. Quieren ver las cartas. Así que ahí están las cartas. Eso es algo corto y preciso y directo. Así que ustedes van a ver la luna con el mensajero. Con el caminito. Obviamente, las cosas se van a encaminar en algo serio. Esto no necesariamente puede que suceda este mes, esta semana. Puede ser en cualquier momento. Pero las cosas van a ir progresando. Porque eso tiene mucho que ver con el progreso. Y eso tiene mucho que ver con la mentalidad, con el pensamiento. Pero también tiene mucho que ver con la confusión. Y como vemos aquí, hay ciertas confusiones y ciertas indecisiones. Sobre todo lo que ustedes sienten, no solamente del lado de la otra persona. Y obviamente, se ve que alguien no puede dejar ir a la otra persona. Está bien difícil dejar ir esos sentimientos. Esos sentimientos de querer estar con esa otra persona. Así haya confusión. Así haya indecisiones. Esta persona quiere tomar ese paso hacia adelante. Y van a haber oportunidades inesperadas que se den. Sí, hay oportunidades que se dan con esta persona. Y ustedes quieren... Yo veo que ustedes realmente, si tienen la oportunidad que esta persona le dice Mira, ¿sabes qué? Nos mudamos. ¿Qué te parece si nos mudamos juntos? Ustedes dicen... Sí, ahí voy. Porque esta persona... Aunque sea ustedes... Yo sé que ustedes quieren algo serio. ¡Uh! Sí. Eso es algo nuevo. Es algo nuevo que está apareciendo. Ahí está. Ahí está el mensajero. Ahí está. Es un mensaje de texto que van a ustedes recibir. Va a ser un mensaje de texto que van a recibir. Y para muchos de ustedes, el compromiso se refiere a que tal vez algunos de ustedes se me ennovien. O quieren ennoviarse. Pero parece que... Para los que son hombres, mis varones, Ustedes están queriendo tirar el anillo. Sí, ustedes están queriendo un diario de vida diferente. Ahí está. Con el barco. Ustedes quieren navegar por esos lados. Y yo creo que la confusión está aquí en el sentido de que muchos de ustedes, si no son ustedes, es la otra persona. Siente que, pues, tal vez no ha querido tener una relación o en algún momento dijo que no, que no quería tener nada serio. Y ahora está sintiendo esos sentimientos, vale la redundancia. Siente esos sentimientos como que se han enclaustrado esos sentimientos de amor que no pensaba que iba a sentir. Puede ser que ustedes son los que estén sintiéndose de esa manera, sobre todo los varones. Para las mujeres, veo más que son ustedes las mujeres las que están esperando porque esa persona les diga qué tal si nos comprometemos ya definitivamente. Porque está en la mente constantemente esa persona. Para mis varones son ustedes. Y para aquellos que están en la duda y, pues, se revela de que sí, que esa persona realmente quiere estar con ustedes. Definitivamente. ¡Wow! No, los secretos, obviamente, se revelan. Las cosas que no se sabían, las cosas que están ocultas, se revelan, se sienten, se dicen. Vamos a seguir mirando. Vamos a ver qué más sale. Vamos a ver qué más. ¿Qué más sale para ustedes? Estoy tratando de hacer algo corto. ¡Wow! La misma carta. Miren, pero es que, miren. Las mismas cartas que acabaron de salir. Es un nuevo mensaje. Es algo... Miren. Que no miento. Un nuevo. Esto es algo nuevo. Esto es harto corto. Y eso es un mensaje cortito. Es algo directo. ¿Qué tal si las cosas vamos en serio ya? Ajá. En ese están. ¿Qué tal si vamos en algo serio? Yo creo que hay alguien que está haciendo bien testarudo. Pero el cariño y la fortaleza hace que esto desaparezca. Esa manera de ser testarudo o testaruda. Alguien está haciendo testarudo. Alguien está haciendo testarudo y eso se lo está llevando el viento. El ratoncito se lo carcome. Dice no. Porque el cariño está aquí. Es fuerte, resistente y lucha por lo que quiere. Conversaciones de amor. Lo que causó dolor. De lo que causó dolor. Vamos a ver. que esto que es esta cruz que significa esta cruz de las indecisiones obviamente pero miren esto del dos de fuego al dos de tierra y eso que significa que del dos de tierra donde estamos tratando de equilibrar esos sentimientos porque pues están están como se dice sobre todo esa persona está como dependiendo de como resuena si son ustedes o es pero la otra persona como ya digo depende si eres hombre o mujer veo una diferencia ahí pero del dos de tierra donde tratando de buscar el balance porque sienten como que pues las dudas, las responsabilidades las sienten por encima con esta relación, con el trabajo como que tantas cosas están a la misma vez se movilizan al dos de fuego y el dos de fuego que tiene que ver tiene que ver mucho con dos personas que trabajan en conjunto para poder levantar ese amor para poder continuar hacia adelante a poder conseguir una nueva relación un nuevo contrato en esta relación eso es lo que veo eso es lo que se ve aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si les doy el mensaje último la carta wow trabajo energético yo creo que muchos de ustedes porque tienen esa energía de nervios esa energía del camino esas indecisiones y como ven con el dos de tierra yo creo que tienen mucho que trabajar en la parte energética de ustedes la vida puede ser muy electrificante porque pues en esencia es todo es energía todo lo que se mueve alrededor es energía todo lo que nosotros sentimos recibimos enviamos todo esto tiene que ver con la energía nos motiva nos baja entonces el campo energético ustedes tienen que elevarlo de una manera positiva y pues es respondiendo a los tratamientos con amor como diría yo tratamientos con amor quiere decir trátense ustedes con amor leamos lo que dice aquí sus manos y corazón están activos están activados para dar energía sanadora a los que ustedes aman así que pues la manera que ustedes pueden elevar su energía también puede ser a través de dar esa esa energía de sanación de curar de de perdonar pero yo también diría mucho que usen una piedra de ¿cómo es que se llama? rosa ¿cómo es que se llama? a veces se me va a la mente el cuarzo roso el cuarzo rosa un cuarzo rosa lo ponen ahí lo pueden poner en su mesita de noche lo dejan ahí para que pues absorba cualquier tipo de energía que los ponga un poco a bisbajos sobre todo en el amor ¿no? porque el cuarzo o todo tipo de piedra lo que hace es absorber la energía negativa que uno tenga dentro de uno mismo el trabajo es dentro de uno y eso ayuda a que ustedes pues a la piedra la absorber esa energía y limpiarlos de esa energía de ese sentimiento de tristeza o algo que que les haya causado dolor en el pasado eso como que les hace tratamiento a ustedes por eso dice tratamiento de amor entonces el cuarzo les apacigua y eso les ayuda a ustedes también a dar otro tipo de energía a otras personas sobre todo a los que aman y a los que quieren entonces bueno espero les haya gustado y si están pasando por un momento bueno donde se han sentido un poco bien cabizbajos sobre todo si sienten que el amor no les está llenando no les está llegando pues usen un cuarzo rosa y para saber un poco más de lo que es el cuarzo rosa yo tengo ya este video que hablo de las piedras curativas las piedras de sanación así que pueden venir aquí en mi canal y chequear lo que hablo del curso básico de piedras de sanación de cristales de sanación así que bueno los veo no se olviden por favor suscribirse darme un like hacer sus comentarios y pues compartir con todo el mundo esas guías para ayudar a muchas personas a entender qué hacer con esas energías chao